¿Qué es la clonación? Ser parte de un organismo ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo, y solo cuando es adulto se pueden conocer sus características. Por otro lado, se trata de crearlo de forma asexual. La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción, por su misma naturaleza, genera diversidad múltiple. El clon más famoso hasta la actualidad se trata sin duda de la famosísima oveja Dolly, Dolly fue en realidad un resultado de una combinación nuclear, desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado, o anucleado, sin núcleo. La célula de la que venía Dolly era ya una diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto, la glándula mamaria de un animal adulto, una oveja de seis años, nada más y nada menos, lo cual supuso una gran novedad. Hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. Cinco meses después nació Dolly, que fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados. La clonación ha sido un tema de gran interés e inspiración para los artistas de medio mundo, cineastas, literatos, poetas y, por supuesto, magos. Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Mago Migue. Hoy voy a hablaros de la clonación, flipante, algo que domino desde niño. Mi madre me llamaba el clonador del reino. ¿Por qué? Por esto. Flipad. ¡Guau! Estoy aquí de nuevo. ¡Guau! Me ha salido, me ha salido, pero mucho más guapo. Mucho más guapo. Anda, anda, vete con tu magia. Voy, voy, voy a la magia. Uy, que yo también soy mago. Hombre, Ambrosio, me alegro de verte. Sí, que menos mal que tú no te has clonado, porque estás en los huesos, hijo. ¿Qué tal, amigos? Aquí Mago Migue, estamos en la Escuela Andaluza de Artes Mágicas y hoy tengo un tema muy interesante, la clonación. Científicos del medio mundo se han preocupado por investigar cómo es posible que una persona se clone o un animal o una... Pero los magos lo sabemos hace tiempo, en tratados como este, que es del año 1875, ya se hablaba de la clonación. Voy a hacerles un ejemplo. Yo tengo el secreto de la verdadera clonación, la clonación que interesa, la clonación que nos gusta. Tengo un objeto pequeñito, lo he traído, he fabricado en madera, es una paleta clonadora. Esta paleta clonadora es una paleta que le he puesto tres gomitas, como estáis viendo, tres gomillas ahí puestas. Y en esta paleta clonadora se pueden hacer cosas increíbles. Entonces, fijaos, tengo unas moneditas aquí en el bolsillo, voy a sacarlas, aquí no tengo mucho porque está la cosa muy mala, hijo, que no temble. Pero voy a poner una de estas moneditas, por ejemplo, un centimillo, un centimillo ahí puesto, así, perfecto, aquí. Entonces, fijaos bien, porque el céntimo que está en la goma, en la paleta clonadora, con solo hacer este gesto mágico, ya está, clonado. ¿Qué tal? ¿No me creéis? Mira, se ha clonado, ¿veis? Ya tengo dos céntimos, que no es mucho, pero todas las noches, un ratito, por la mañana por un cafelito, ahí lo tiene. Como está la cosa, viene muy bien. Vamos a repetirlo, mira, voy a coger dos céntimos, dos céntimos que los voy a poner aquí, así, bajo la segunda gomita, aquí, dos céntimos. Muy bien, atención, clonado. Fijaos bien, alucinad pepinillo, se ha clonado, ya tenemos, ahí está, toma ya. Es flipante, seis céntimos tengo ya, pues así todos los días, más difícil, venga, con más pasta, diez céntimos. Vamos a ponernos por aquí, así metiditos, ahí están, diez centimitos, esto ya es una pasta, si lo consigo clonar, diez más diez, veinte, más los seis de antes, veintiséis centimitos, ya tengo ahí para, a ver, a ver, ahí está, perfecto. Y creo que sí, se ha clonado, mírala, clonado totalmente, eh, o no es para comerme, damas y caballeros, el flipante. Bueno, voy a, voy a sacar, fíjate, aquí tengo, lo voy a dejar sobre la mesita, los dos centimitos primeros, eh, que se han quedado aquí, los quedan las otras dos, aquí están, los dos, los cuatro céntimos. Las dos monedas son bastante parecidas, las monedas se pueden ver claramente, eh, y la última, los diez céntimos, que ya son veinte céntimos, que si los saco así, ahí están, clonados perfectamente, quiero que se vea, lo podéis ver en casa, perfectamente, monedas reales todas, eh, todas monedas cierves, es una pasada, esto tenéis que estar de acuerdo conmigo que es flipante, pero fijaos, porque, bueno, espérate, que el otro día se me olvidó que clonando, clonando, coño, tenía un euro, mira, flipante, eh, un euro, pues ya tengo para el café, amigos, pero se me ha ocurrido algo impresionante, yo le he estado dando vueltas porque ese es el sistema antiguo de clonación, clonar pasta, esto nos gustaría mucho, hay alguna gente que lo hace fenomenal, pero, bueno, esto sí que gustaría, eh, un billetico, pues fijaos bien, voy a coger el billete, la paleta clonadora, así, la envuelvo así con el billete, ahí está, muy bien, se hace así, le doy un golpecito y aunque no lo creáis, mirad, 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 porque si quito el billete, que se ha clonado, colega, pero flipante, eh, ahí está, clonado, 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 mirad, lo saco entero, toma ya, una pasada, eh, pues ya esto va sumando, fijaos todo lo que va la pasta que voy teniendo, todo gracias a la paleta clonadora, hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo te puedes sacar tanto dinero? ¿Cómo puedes reflejarlo? ¿Cómo es el arte de la clonación? ¿En qué se basa? El secreto, son espejos, sí, mirad, la paleta, uno, dos, tres, espejos, eh, tenéis espejito por aquí y espejito por aquí y con el reflejo se hace todo, habéis flipado, ¿no? Pues yo también, ¿qué tal, Ambrosio? Te has quedado loco, ¿verdad? La pasta es mía, chaval, ala, ahí te quedas. Da, 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 da ... idú, la, da, 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 ahí te quedas.